Buenas noches, Premios Juventud. Hola a todos. Oye, Milenio, yo te tengo una pregunta. Ok, dime. ¿A ti te gustan los perros? No tanto, el último que se me acercó me confundió con un árbol. Bueno, el perro que te voy a presentar es diferente. Y este sí te va a gustar. Porque es un perro increíble. Es una de las estrellas más importantes del momento. Su música ha sido número uno simultáneamente en más de 13 países. Ah, ese es el perro que tiene unos videos tan populares que uno solo de ellos se ha visto en el Internet más de 129 millones 83 mil 573 veces. ¿Me repites cuántas? Ay, ya se me olvidó, pero si quieres te lo repito, ¿eh? No es mucho. Guau, guau, guau. Impresionante. Pero no es guau, es guau, 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 guau. Con ustedes, el único perro que comparte su talento con todas las estrellas. ¡Pico! Oh! ¡Pico! ¡Pico! ¡Pico!